para tú sabes que por ahí viene en Facebook una carajita que decía que los hombres deberíamos aprender a jugar ajedrez para que sepamos que en el menor movimiento podemos perder nuestra reina pero mire esta vaina e4 e5 caballo f3 d6 alfil c4 que otra jugada ven hacia aquí alfil g4 para tapar para clavar al caballo y luego el caballo tranquilamente seguidamente a esto tras una mala jugada como esto que viene sacrificar la dama y que se la coman después que se la coman viene el éxito alfil por jaque única del rey mate con el caballo moraleja a veces hay que sacrificarla para ganar la partida y en la vida porque le vaya bien a uno en la vida huevón